El día miércoles El día que de acuerdo a la determinación del gobernador que hemos empezado el camarón pues efectivamente tenemos doble frente pero si nosotros tapamos el hirio allá teníamos, ahora si, la preocupación que la basura se nos fuera el hirio lo está escribiendo ahorita como taponamiento no lo trabajamos como tal hay que estar consciente pero también estoy consciente del apoyo de ustedes de que seguramente se va a encontrar muchas botellas, etc. pero ya teniendo los chalandes si todas las personas piensan con el mismo proceso, pues conectamos ¿Recorda su nombre? Rafael Galina Pantoja el secretario de gestión en el momento del uso en el movimiento de todos Galina con una L de la Llegación de la Llegación ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!